Vale, estamos ya en directo, ¿no? Oh, fuck. Se ha quedado pillado, tío, el juego. Sí. Se ha quedado pillado. Vamos a cerrarlo. Nueve palo. Ahí está. Los cerramos mejor y terminamos antes. Porque es que si no... Por aquí. Está aquí. Ahí está. Bien. Perfecto, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenutis a Fallout 3. Madre mía, hoy vamos a jugar a otro DLC. Pero antes de nada... ¿Eso qué coño es? ¿Eso es un bicho? Vamos a matar a ese. Este bicho lo matamos. Está tirando mierda el capullo. Vale, luego vamos a pasar a otro DLC, ¿vale? ¿Qué? Un polvo hecho mierda, ¿no? Uh, de morirte. ¿Qué hay aquí? Un jet. Te da whisky. Y cerveza. Vale, tenemos que irnos... Vale, tenemos que irnos... Faro... Sitio de revolución submarino... Este era... Aquí, ¿no? Si no me equivoco. Muelle poi luco. Sí. Vale. Tenemos que ir para acá. E irnos de aquí. Sí, he venido a comprar. Encantado de poder ayudarte. Si tienes estipulante. Ahí está. Voy a comprar uno. Vale. Pues, ¿dónde era? Viaja a Yermon Capital. Vale. Venga, pues vamos a hacer la misión, chicos. ¿Vale? Vamos a hacer la misión de operación Archer Anger, ¿vale? Este DLC, que la verdad, tiene que estar muy guay. Tiene que estar bastante, bastante chulo. Estado... No, aquí. Misiones. Vale. Actividad científica, ¿no? Replicante. No. No. Investigar la traña de señal de radio, presenta el yermo. Pero hablando con los proscritos. Creo que es este. Investigar la señal de radio de los proscritos. Ahora tengo que irme. Puedo lanzar los proscritos. Aquí. Venga, vamos para acá. Vamos a ver dónde está la gente. ¿Están disparando a mí? No. O sí, no sé. ¿Qué es aquí? Abrirme a atacar a la puerta avanzada. Ah, pues mira. Coño. Tío, pero él tiene aquí montado los notas, ¿no? ¿Quién coño eres tú? ¿Y a dónde te crees que vas? Viuda negra. Mira, el cielo anda... Bueno, ahí está a cargo. Claro, claro, señorita. Ahora mismo te llevo a ver al protector macro. Hola. Hola. Viste chula el servo de modula que tenéis, ¿eh? Vale, hablemos en el líder de los proscritos. Vale, nunca he hecho los DLC, ¿vale? Así que, ya te digo. Mira, lo tienen montado aquí los notas, ¿no? No. Mi servo de modula está mucho más chulo. Es del enclave, ¿sabes? ¿Te da este pago? No te pares. Mira, chaval del yermo, no sé qué te trae por aquí, pero no me gusta que los pueblerinos me visiten por sorpresa. Tienes suerte de seguir con vida. Anda. Pero si resulta que eres algo más que uno de esos que viven entre escombros, ¿eh? Ese ordenador de la muñeca. A lo mejor, al final, hasta puede que nos sirvas. Ajá. Vale, inteligencia, así que soy especial por mi pit boy. Y necesitaría mi ayuda justo por eso. Pero es decir, me imagino que tenga algo que quede. Sí que... Vete al grano. Bueno, te queda media neurona. Menos mal. Iré al grano. Necesito y necesito ese ordenador que llevas. Tú me ayudas y yo haré todo lo que esté en mis manos por ayudarte. Los procesos no solemos hacer este tipo de ofertas a cualquiera. Así que será mejor que lo consideres detenidamente. Vale. ¿Qué quiere que haga? En esta base hay tecnología muy valiosa, pero no podemos entrar. El arsenal tiene una puerta blindada y no conseguimos abrirla. Estamos seguros de que quien complete el programa de simulación de RV de las instalaciones podrá acceder, pero se necesita una interfaz. Por desgracia, no la tenemos. Pero tú sí, ahí mismo, en tu muñeca. Necesito que entres al simulador y completes el programa, que desbloquea el arsenal. Si lo haces, te daremos parte del equipo, claro. Es la liberación de Anchorage en Alaska, de los comunistas chinos. Según nuestro escriba, fue un evento destacado de la historia de los Estados Unidos. No te mentiré. Es un combate en toda regla, sin protocolos de seguridad. Si mueres en la simulación, tu cuerpo entrará en paro cardíaco. Coño. Joder. Muy bien. ¿Puedo llevarme cosas? La de X. Y todo el láser. No tengo ni gran cosa aquí. Con lo que hagas, fácil. Los servidores por aquí. Vete al cuerno, Sidney. Sabes de sobra que no fue culpa mía. Sí, claro. Pero procura no fallar, ¿vale? Estamos todos deseando largarnos de aquí. Vale. Pues largo y deja que haga mi trabajo. ¿Has venido a ayudar? Pues venga, ponte esto. Siéntate y ejecutemos la simulación. Vale, lo siento. No pretendéis inmiscuirme. Mira, si vas a echar una mano, estupendo. Pero no te interpongas en mi camino. Primero debes ponerte el traje de interfaz neural. Y luego ya puedes seguir. Vale. Aquí. Vale. Entra la clase de simulación. Mira, paranoia, chaval. ¡Eh! ¡Eh! Menuda caída más madre. Cuando el pan ha caído eso, pensé que la había espolvado. Espero que los demás hayan llegado de una mierda. No creo que sus patrullas nos hayan visto llegar. Así que al menos les llevamos ventaja. Todavía tienes el equipo. Así que tú decides. Puedes entrar en plan sigiloso, mamortándonos. Nos reuniremos en el punto de encuentro. Tendo tal como planeamos. Y entonces mandaremos el infierno a esos artilleros. Pero en final, vale. ¿Qué me han dado? ¿Pistola y cuchillo? ¿En serio? ¿Esto es lo que tengo, tío? ¡Ostras! ¿En serio tengo que escalar por ahí? Vale, venga, ¿no? Ah, yo en teoría tendría que venir por aquí. No, 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 no. Tío, esto es que mierda, eh. ¿Qué pasa? Soldado chino, ¿por qué no le doy con las balas mías? Ah, hostia, qué bueno. Ha caído en mi trampa. Ha caído en mi trampa, compañero. ¿Eh? Hostia, qué putada. Ay, qué putadón. Desaparece el cadáver, tío. La pistola es una mierda, las cosas como son. La pistola no vale ni para estar acostado, vamos. Yo voy a abuso de DLC, eh. Ellos sí que son DLCs buenos, no las mierda que... ¿Qué hay ahora? Eh. No puedo buscar el soldado chino. Vale. ¿Dónde es ahora? ¿De qué hay gente? Oh, mira. Armas. Vale. Cuídate. Cuídate tú. ¿Qué me dispara ahora, tío? ¿Qué me dispara ahora, tío? Un tío. Ahora otro más. Y otro más. ¿Otro? ¿Otro? Lo bueno que hay dispensos de munición. Vea. Aparcado. Además, a ver, sonando a subirnos la vida un poco. Hostia, un sniper. Ni me he dado cuenta. Vale, tenemos el sniper. Tenemos una pistola. Vale, entonces era por eso, porque nos iba a dar munición. Entonces es rollo. Vale. Granaditas. Granaditas. Vale. Imagino que será por aquí. Y arriba. En teoría, vamos. Un sigilante. Ah, no, pues por ahí abajo. Por ahí, por ahí. Por ahí arriba no creo que se pueda. Así que... No me puedo dar, tío. Tío, ¿de verdad? Hola. ¿Dónde están los enemigos, tío? No hay ni nadie. Vale. Si no hay nadie... ...palante. Es que pienso que con el franco le va a llegar a mucha distancia, pero una mierda. ¿Dónde está? Vamos, tomamos el culo. ¡Hincio! De dos petardazos los reviento. Vale, ahí ni nadie, ¿no? No. No. Puerta de puestos avanzados de la cueva. Venga, vamos a entrar aquí. Aquí tiene que haber gente... ...en teoría, ¿eh? Mucha gente, ¿eh? No. 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 Un duro, ¿eh? Esto lo va a matar así, joder, culo, tío, más rápido, ¿no? Sin nada, de momento mucha vida no me han quitado, eso es verdad, me quedo por cierto sin munición de rifle, me imagino que es ahora por aquí, aquí, ah, vale, era de que haya salido en la pieza. Sí, claro, hombre, está clarísimo, hay que reventar a tu cristo. Vale, con Montgomery, destruir las tres artillerías, venga. Ya ves, la calle te pega es una hostia buena, ¿eh? Vale. Esto por aquí, nosotros continuamos por delante, aquí arriba y, no sé si está arriba aquí al lado. Vale. Nos da 50 puntos. Vale. Está muerto, ¿no? Sí. Están poca vida los cabrones de inmunición. Vale. No hay nada por aquí, ¿no? 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 Listo. Ah, es un cenicero. Ah, mira, munición. dos células de microfunción de esto no y son munición para se vienen armas de rayos láser o cosas de estas lo que vamos a probar al primero donde da acantilada charangue vale antes de hacer eso vamos a ir atrás que hay un camino por delante que me lo deja o no sé si es el camino más importante que este no 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 déjate déjate vamos a ir primero por aquí vamos a ir un momentito por aquí a ver que hay a lo mejor desde aquí es una mejor vista a ver este juego da que no da que no no déjate hola tío me he cargado lateral lateral hay otro eh se lo matamos al cuchillo a lo que y lo que no desactivar el sistema de torretas mejor, ¿no? por el por si acaso oh, vida vida, vida, otra vida y ya se dio ni más nada menos nada, ¿no? está claro vamos con el rifle este es uno ¿dónde está? otro por ahí otro por ahí vamos a matar a este han vuelto los dos ¿están tirando artillería? oye, mira, tío es bueno es que todavía no me han dado una vale vamos a mirar que hay arriba primero aquí ni nada ¿qué es lo que ha hecho? ¿qué es lo que ha hecho? debe venir mucha gente por ahí no sé por qué pero tiene joder aquí es crítico me ha dado un tiro me ha dado un tiro me ha dado un petardazo vale vale me siento sin querer munición y cohete si me están dando cohete si me están dando cohete tiene pinta de ser porque me van a dar un lanzacohete o algo esto que es vivo delante de la guerra pero no necesito vale, protocolos he encontrado uno de 10 puntos inteligentes sigue así, solo dos en relación con la NORAD regional evacuación de diversidad entre espionaje atmosférico en caso de ganar despliegue tropas realice maniobras de formación desde Fire Island se solicitará al profesional que llegue a la interrupturía del protocolo de cooperativos según órdenes de oficial al mando de operaciones con un testalado la función privada de la artillería del largo alcance en caso de un ataque balístico intercontinental consistirá en ofrecer a ofrecer resistencia a localizar contra los objetos hostiles en los posibles recorridos de intercepción queda implícita la observación de las ramas de arriba mandala tampoco un ordenador supongo para muy fácil no, ahí está supongo que será para abrir la puerta esta, ¿no? sí vale vamos a recargar esto vale está todo recargado perfecto todo recargado nada por aquí no sé si me he saltado algo ahí hay un otro vale me voy a pasar de nieve brutal el fósil de asalto chino uh misiles esto al otro a mí es muerto vámonos no hay gente ¿dónde está el otro? a mí me lo llevo por delante coño, otro más y otro más tío, esos misiles esas bombas tío, ¿de qué son? no se puede abrir, ¿no? ah, sí ¿esto qué es? holocinta bueno será para escucharla también y darle información a esta gente lo de los proscritos esto tiene pinta, ¿eh? mucha munición me están dando aquí verá tú a lo que nos vamos a enfrentar verá tú a lo que nos vamos a enfrentar aquí hay un nota, ¿no? qué puñeta dragón carmes sí yo, nos vemos te caído se cayó son como unos ninjas o algo de eso, ¿eh? está chulo van con katana por cierto no es que ni nada imagino que será por aquí aquí ni nada tampoco, ¿no? para explorar, ¿no? no hostia, mierda hay que dar la vuelta entonces vale poder chaval vale uno muerto ¿dónde está el otro? no lo veo vale colgar el carga explosiva muy bien vale, vale bien hostia, el del lanzallama el del lanzallama cuidado con el del lanzallama coño vamos a volar a esta mala bestia por los aires vale carga explosiva carga explosiva ¿dónde está? oh tuvimos de nivel tuvimos de nivel ahora vamos a esperar que explote vale me lo dan ya aquí no podemos hacer nada aquí podemos hacer a ver que me dan mmm 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 que tío no sé cómo hacer el mulo tío el tiro a llamar más cosas vaya fey tío me mata la bomba tío enserio hostia tío te cagas loco que puto caga hermano hostia vaya fey chaval vaya puto fey tío enserio mato todo el mundo aquí ya me mata la mierda esa maldita sea tranquilo tranquilo hostia tío que locuro me voy a alejar tío enserio tío de verdad madre mía vale a ver tiene que ir gente arriba me tienen que enfrentar del lanzallamas cuidado ya viene del lanzallamas por ahí de verdad tío que locura yo pensaba que había explotado ya te lo digo de verdad por eso me ha asomado digo ah esto ya ha explotado a ver tirarle un par de arenas de esta gente un par de arenas de esta gente hola primo que bueno vaya fey chaval vale como va a reventar voy a alejarme de aquí en teoría puedo ver que lo mate yo esto no ahí está vale informa al general chey en el cuartel general de campo ah ah hostia vale permite que el general continúe por desgracia mientras tú estabas escalando montañas a nosotros nos estaban dando una paliza aquí abajo los chinos decidieron usar nuestro cuartel general de campo como patio de entrenamiento y un poco más y nos vuelan a todos por los aires hemos perdido a varios hombres buenos como mi comandante de equipo de combate el coronel paterson no te pedí que vinieras para charlar y fumarte un pitillo y has ganado un ascenso soldado a partir de ahora te ocuparás del equipo de combate de paterson y antes de que me lo agradezcas será mejor que esperes y veas en qué consiste tu misión ayer dígale por eso los órdenes debemos alcanzar tres objetivos clave para hacernos con el cuartel general chino y ahí es donde entra tu equipo de combate sígueme hasta el mapa de situación y te pondré al día vale vale misión cometa de las armas de anchoranger ¿dónde está lo de mulo? hallando el camino vale el niño puede poner una mano está bien presta atención soldado solo le iré una vez hemos instalado aquí el nuevo cuartel general de campo ahora que hemos liquidado a la artillería la zona es bastante segura el primero de los tres objetivos es el almacén de centauros que hay aquí ten cuidado al acercarte tendrás que atravesar el campamento enemigo de camino al almacén una vez en el perímetro del almacén deberás volar los dos depósitos de combustible principales el segundo objetivo está a este otro lado los chinos han instalado un puesto de escucha en un extremo de la cordillera de Caliway hay varias minas abandonadas en la ruta así que mantén los ojos y los oídos abiertos es un sitio estupendo para una emboscada tendrás que eliminar al personal para que podamos introducir a nuestros chicos de inteligencia y comiencen las tareas de despodificación una vez finiquitados los dos primeros objetivos el último obstáculo será el dichoso campo de impulsos tendrás que atravesarlo y someterlo a una sobrecarga para que podamos arrasarlo con las T51B un aviso a menos que tengas intención de suicidarte y se te ocurra acercarte a ese campo sin haber eliminado antes los otros dos objetivos el teniente Morgan será tus ojos y oídos durante la operación Anchorage así que pídele a él todo lo que necesites muy bien el tío Sam se ha gastado mucho dinero para convertirte en una máquina de matar así que va siendo hora de que amortice la inversión puedes retirarte ea o donde hay que ir ahora teniente Morgan así que estás a cargo del escuadrón de suicidas de Patterson que tiene la voz de dos cargas explosivas destruye los depósitos oye en este congelador lo único que me mantiene en calor es mi sentido del humor en fin he venido a echarte un cable con la inteligencia y logística soy todo tuyo para lo que necesites tiene la voz de Sheldon Cooper ¿no? no te preocupes el sargento Montgomery dirigirá tu escuadrón él se conoce bien los entresijos del equipo si necesitas algo como refuerzos o informes de situación habla con él bueno que más puedo hacer por ti antes de que saltes al campo de batalla ehh lo que hace el órgano sin ¿Esos objetivos no se van a asegurar por sí solos? ¿Tienes trabajo... Tiene que haber una forma de tener la asignación, una contraseña. ¿Sabes a cuántos tíos has salvado al destrozar esas armas? En un día, dice... Ya, claro. Yo todos los días me levanto y me infiltro yo solito en una base infestada de comunistas en una misión suicida. Con tipos como tú a los que mirar, nuestros chicos se van a convertir en máquinas de matar. Ciencia, yo no me atrevería a discutir con las subrutinas de ella en esta situación. ¿Sus rutinas? Esto es el ejército, no la marina. ¿Estás seguro de que esos artilleros no te han dejado un poco tocado de la afea? Mira, todos queremos terminar con esto. Nadie ha pedido estar aquí. ¡Eh! ¡Feliz certito! ¡Feliz Navidad, hermano! ¡Felices fiestas! Necesitamos gente como tú para mantenerlos centrados. Para que piensen que algún día volverán... ¿Cómo estás? Y ahora dediquémonos a cosas más importantes, ¿eh? Vale. Eh... ¿Cómo va el equipo de combate? ¡Bien, tío! Aquí estamos jugando un poquito al Fallout. ¿Cuáles son las órdenes? Eh... Me caíta que acabo de encender el PC. ¡Bien! De Shield, ¿no? ¿La aldea minera que hay de camino? Vale. ¡Sí, señor! ¡Vamos de camino! ¡Estaremos esperando junto a la aldea minera! Vale. ¿Esto qué? ¿A analizar cada uno? Vierte cómo se cuadra conmigo. ¡Ja, ja! Eh... Pero tengo armas, tío. ¿Quién me das en caída acá? A ver si. A este momentito. Porque es que no me entero de nada. Misiones. Asegurar el puesto de escucha chino. Destruy entre los dos deportes de combustible. No acceder en centauros. Habla con el montaje de tu equipo de combate. Claro, pero no tengo... No tengo ni armas ni nada. ¿O cómo va esto? Estoy viendo que me va a matar. Madre mía. A ver si que no tengo munición, tío. No tengo armas. Ah. Vale. Espera ese momentito. Vamos a buscar armas. Porque que no entiendo. ¿Cómo te fallé, Bembo? ¿Hace ni también o qué? Eh... Yo quiero una mierda esta. Yo quiero armas. Armas. Munición. Y aquí me dan munición por todo, pero no me dan la pistola. Claro, si que no tengo armas. Con mi podemos empezar ya mismo a cargarnos a unos cuantos comunes, señor. Ya. Bueno, tú acuérdate de que no estás solo y vivirás lo bastante como para saborear la victoria. ¿Qué que hay? No tengo armas, tío. Lo de nuevo estamos, tío se ha pasado. Lo de nuevo estamos atacando la Cía Minel. 14 años 8 현재 cambiar de equipo rifle al salto esto es esta y la fragmentación pero me dan rifle si tío más tranquilo que la noche viene normalmente así que bien y tú qué tal bien tío estoy hoy en mi casa de mi padre comiendo y sobre la una y pico un y medio más o menos nos fuimos en vez de intendente este vale el tío sam te lo ha puesto fácil no tienes más que usar el terminal de patterson aquí usa los marcadores de reclutamiento que te di y elige a los miembros que prefieras para formar tu equipo luego sale a los barracones y tus unidades vale terminar de patterson necesario marca de reclutamiento decreción de unidades vale un señor agaia pero vamos a aclarar las cosas soldados señor muy bien es que voy sin armas tío sin puto sentido ah tengo armas no vale no hay no puedo no hay ningún arma para mí tío esto que mierda es terminar chino no hay tomando tomando frente a la hora de ir a la hora de la grabó pasa le eso sí un muerto yo no sé por qué coño no tengo la puta armatío no me doy me muerdo, ¿no? sí pero claro, no me dan las armas, tío yo quiero las armas maletíncito de información es que no me dan las armas, ¿sabes? ah ve tú que no puedo coger o lo hemos salvado la vida las notas estos porque tenían pinta de que me iban a morir a ver, espérate quiero ver el mapa, tío a ver, aquí puesto de escucha almacén centavos trinchera ¿veis mejor para allá? ¿mejor? para allá, sí vamos a ir para allá mejor por si acaso a ver que no podemos encontrar qué puñetas son hostia, que son minas, socio escarabajos escarabajos yo quiero las armas, tío vale comunico a la base que necesitamos reemplazo vale, yo creo que yo no tengo que disparar ¿cuáles son las órdenes para el a ver a ver aquí no llevo a entrar, ¿no? oh, cuidado oh, no ¿Por qué no vienen? Ahora ¡Bum! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pégale contra estos coños! ¡Toma! ¡Oh, my God! No sé por qué me dan misiles y aún no me han dado no me han dado lo que quiero ¡Ay, mira, tomo el tic! ¿Por qué están vivos? ¿Notas eso? ¡Vamos, tomado por el culo! ¡Puy! ¡Cuidado por el culo! ¡Cuidado por el culo! ¡Venga, bueno! ¿Pero por qué os quedáis aquí? ¡Ah, venga, vale! ¡Epa, te voy a mandar! ¿Cuáles son las órdenes para el culo? ¡Ehhh... ¡No, pero yo quiero... ¡Cuáles son las órdenes para el culo! ¡Ehhh... 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 Vamos a entrar aquí primero! Vamos a limpiar esta zona... ¡Ehhh... ¡Ehhh... ¡Ehhh! Uno fuera... ¡Ehhh! ¡Ehhh... ¡Ehhh! 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 Ya, chaval. Tiradle, tiradle cosas, hombre. Oh. Vamos por culo. ¿Te imaginas que me puedo montar en esto? No. Ni muerto, no. Tiene la polla. Aquí que hay. Vale. A ver, quiero ver el mapa. Este es almacén centauro, vale. Inaccesible. Inaccesible. Avanzamos, nosotros avanzamos. Están allí todos. No. ¡A morir! Esto de no poder disparar Es una mierda Me gusta disparar Vale Vale Vale, hay que partir los almacenes Que supongo que serán estos Con carga explosiva Ese es otro Y el otro no se donde esta El otro no lo veo Vamos a esperar a que explote Maravilloso Vale, destruye los de estos Como tiene el almacén centauros Bien Vale Ah, perfecto No hace falta que vaya yo Esta misión no me ha gustado mucho Porque no puedo disparar, tío Tengo que manejar simplemente al pelotón Alguna pregunta Eh Vale Es que creo que esto es para solicitar Creo Muy bien, muchachos Voy a haceros famosos ¿Cuáles son las órdenes para el...? Vale El premio de Fuerza de la Edad Minera Que hay camino de puestos de escucha Sí, señor Vámonos 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 Información Claro Pues te escuchas el lado derecho Y es que hemos hecho nosotros Que es el lado izquierdo El de los centauros Que son los Pero claro Aquí Fuf Yo no sé cómo Coño Ah No 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, me tiene un... Madre mía Vamos por el culo Que no pueda coger armas De verdad Me parece una auténtica mierda ¿Eh? Coño, cógelo Al siguiente punto Vámonos ¿Lo no? No dos muertos ya no ahora es siempre y está ahí qué pasa no lo mandan a este hombre aquí hay un puesto de escucha ahora que va a terminar hacia el puesto de escucha claro haremos esto y después tenemos que pasar por el medio del mapa ¡sniper! vamos, vamos, vamos estoy cubierto no tengo nada, ni nada, tío, esto es una mierda no tengo nada ni nada, tío, esto es una mierda ¡Mata ese! ¡Mata a ese! ¡Calla, hombre! ¡Mátalo! Necesitamos reclutar más gente Creo que han muerto todos los demás Lo han matado ya Eh... Reemplazos Venga, les digo... Ahí está ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¡A la guerra! a la puerta de escucha aquí hay una puerta aquí ni nada técnico chino tía que dice que me queda todo rayado y este hombre aguanta el cabrón no está arriba no de vida corta no de vida cortísima no necesito vida urgentemente necesito vida urgente oh bien vamos 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 vale me han podido matar perfectísimamente a los notas pero me las hago ahí me las hago ahí es nada que poquita y mojera ya nosotros seguimos aquí nadie oye se le ha cargado todo cabrón vale vale que hay aquí nada no nada por aquí que cojones tío son invisibles tío los cabrones que otro tío tío la última parte de esta más 100 puntos y que comentaba hallando el camino muy bien operación anchuraje ahí está no está bien no está bien estamos ya vamos a ver ya para que el campo este tío yo no sé hostia yo no sé como coño vamos a madre mía señor necesitas algo señor oh medio o por culo cabrón vale en serio ya ve y porque los chinos esto no hacen prisioneros eh como si unite state of america malafaka venga vale es totalmente diferente este game uy este game este DLC al anterior que no tienen nada que ver uno con otro pero nada nada que ver dije aunque este es uno de los mejores DLC de todo Fallout 3 de momento bueno chulo de esto todo nevado mola una guerra asegurada periós y hay unaIS no hay no hay fiel y un pelo oh Oh, oh, corre. Espera, espera... ¡Eh! ¡Feliz Navidad, Santi! Oh, para ti, excusa. Toma. No sé por dónde se tiene que ir, ah... Por ahí. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás, bro? no estamos estamos y un puñetazo vamos vamos muerte hay que agotado a todos muertos ya me dan cohetes y no puedo utilizarlo tío es la más putada del mundo todo bien pero bastante muerto y tú muerto de que compadre estás cansado te acostaste ya tarde supongo no imagino que te acostaste ayer muy tarde no hay gente de ayer mucha fiesta no he volcó pero sí que estoy cansado hostias ojo cuidado lanzacohete vale 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 Esa piña va bien Esa piña va bien No puedo entrar en el... No Es que no puedo darles bien con las granadas Tío, esto es una mierda El helicóptero será liado, ¿no? Vale, muérete, muérete, muérete Tío, no he hecho daño con las granadas de antes que he tirado Pero qué estafa es esta Me siento estafado, ¿eh? Es que la granada sobre todo No, es que no puedo cogerlo Vale, me voy a subir ahí arriba Cuidado que aquí haya gente, ¿eh? Vale Maravilloso Venga Las granadas en este juego son hiper mega complicadas de tirar Esto lo hago para que me de experiencia y no por otra cosa No Lo malo que me parió Ahí está Ya está Porque lo que me va a poner es desactivar el... Desactivar las torretas Así que como ya está rota la torreta no lo veo, o sea, tontería Y aquí no te acostaste allí, Santi Todo muerto aquí ya, ¿no? Como ya No Mira Vamos allá Mucho campo abierto Estoy viendo yo Aquí le voy a meter yo Una granadita ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Vamos a ver Vale, ya está Debo usarlas todas porque paso Madre mía Más 100 puntos Me han dado Wow Vale Ese bunk es el que falta Tiene pinta, eh Ese bunk hay que partirlo A las 4 y media y tú Tío, a las 4 y media A las 2 me costé tempranillo En verdad, tampoco tuve mucho tiempo Tuve más que nada con las familias Y ya está, tampoco ¿Esto qué es? Venga Entra en el complejo chino Let's go El complejo tienen los notas, ¿no? Estos son minas, ¿no? Ah, no, esto es el campo de fuerza Que tenían los notas Para que nosotros no entremos Pero es curioso El campo de fuerza El interruptor lo tienen fuera En vez de dentro, ¿sabes? Esto es la polla Toma, tía Vamos, vamos, vamos Uy, gracias, tío Cuidado Aparte es el general chino Che, como se ha cargado ese, ¿no? Ya has perdido, general No eches al tanto tu dignidad Te va a suicidar Que te juega Yo lo sabía Yo quiero la apaga Sí, señor Ahora que el general ha muerto Nuestros muchachos podrán asegurar esta refinería Y continuar hasta Anchorage Sin mayor problema Soldado, has ayudado a arrebatarle la ciudad a los rojos Buen trabajo Con esto completas tu entrenamiento Informa a tu superior Para que te indique cuál es tu próxima misión Puedes retirarte Ya Con otra misión más Tarda la simulación Una máquina, ¿eh? Soy una máquina del sistema Y Había dos datos tapeños Jamás pensé que un salvaje sería capaz de hacerlo Pues, gracias ¿Quién es? ¿El que tengo que hablar? Búscate a otro al que darle la brasa indígena Búscate a otra al que darle la brasa indígena Vale Entra en el arsenal de UVC Y coge lo que necesites Que coja lo que necesites ¡Ostras! Me cago en Dios Dice lo que necesites Dice Bala de descarga eléctrica De no sé quién Esto me ayudó Esto me lo llevo Todo ¡Facío! ¡Qué lóptima! ¡Eh! Esto no lo he visto Activar T51B ¡Oh my god! Espérate, 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 espérate A ver 45 Buah, chaval Vaya locura Vaya locura ¿Cómo se me ve? ¿Cómo se me ve? ¿Cómo se me ve? Buah Precioso Precioso ¿Pero y este día qué me va a decir? Me alegro de volver a verte Normalmente Ah, pues mira Reparar todo No porque no tengo dinero Ajá Vale Va, chaval La T51B Es Una de las Servoarmaduras Mejores que hay En Fallout 4 Cuando empecemos En Fallout 4 Vais a ver Todas las Servoarmaduras Que hay Que están súper guapas Tío Molan un montón Vale Antes de nada Esto que es Cañón Gauss Oh my god Pues creo que no hemos terminado El DLC Bastante rápido La verdad Esperaba que íbamos a A pegarnos más tiempo La verdad La fragmentación Lanza llamas Mina plasma Y todas China Todas Láser Esto de ahí Esto de ahí Rifle de caza Rifle francotirador El repetidor Rifle de ultramar Vale Va a descarga El pago oficial Chino Supongo que esto Ahí está Sí señor Sí señor A ver Y yo si quiero Que repare algo A ver Estas escopetas Que yo necesito Que me las repare Siempre Tío Esto también Nos vemos Pues creo que Acabamos de terminar El DLC Chicos Sí Operación No hay ¿Qué es lo que necesito? Pues nos acabamos de terminar En una hora y 27 Qué cortito ¿Qué hora es? Las 12 y cuarto Pues creo que vamos a empezar Otro DLC Ya que estamos aquí Tiene toda la pinta ¿Cómo se sale de aquí? Que no me acuerdo ¿Era por aquí? Sí Es aquí Este tío Me esperaba Que el DLC Fuese más ¿Sabes? Más tocho Pero hostia Me ha sorprendido La verdad Me ha sorprendido Mucho ¿Qué?